Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Noticias de Hoy, donde recibe las noticias más importante del país y el mundo. Si eres nuevo no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que subo al canal. Piden ayuda para tratamiento de joven perdió ojo tras asalto. Santo Domingo. Mujer pide ayuda para el tratamiento de salud de su hija que a raíz de un atraco ocurrido en la avenida, Luperón perdió un ojo y se lesionó el fémur izquierdo. Danés Laborde, madre de la víctima quien responde al nombre de Rachel Melisa Socias Laborde, de 29 años, dijo que su situación económica actual no le permite cubrir los gastos médicos el cual asciende a miles de pesos. Actualmente la joven Rachel Melisa se encuentra recibiendo tratamientos médicos en el hospital traumatológico. Dr. Ney Arias Lora si desea colaborar favor llamar al teléfono 809-447-0202. Sobre el caso. Joven resulta con golpes tras resistirse a atraco. Una joven de 29 años de edad resultó severamente golpeada luego de resistirse a un atraco en un. Hecho ocurrido el pasado mes de abril en la avenida, Luperón. Los familiares narran que a pesar que el culpable está detenido temen que pueda ser dejado en libertad alegando. Falta de pruebas. Se trata de Rachel Melisa Laborde quien resultó con golpes en la cabeza y la rotura del fémur de su pierna izquierda, al resistirse a ser despojada de una mochila que llevaba consigo. Su madre, desesperada, narra cómo ocurrió el hecho. Los familiares exigen justicia y es que a pesar de ser detenido el supuesto culpable, temen que Juan Adames Quirós pueda salir en libertad. La joven tiene condición especial, además es diabética, hipertensa y padece insuficiencia renal crónica por lo que necesita un trasplante de riñón. El accidente ha agravado su situación. Rachel quiere graduarse de licenciatura en comunicación social. Sueños que se han visto con dificultades, pero mantiene la esperanza de recuperar su salud. Los familiares piden la colaboración de las autoridades y de la ayuda de la ciudadanía para costearlos. Gastos médicos. Pueden depositar sus aportes al número de cuenta nueve mil seiscientos tres millones novecientos noventa y nueve mil trescientos noventa y siete a nombre de Daniel Abol.